Entonces, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Clase número 3, ¿no? ¿Está bien lo que digo? SPSS. Entonces vamos a empezar con algunas consultas. La idea es esta, hay varias consultas de ustedes, que están en el foro, las planteamos previo a grabar esta clase, y después me gustaría adelantar algunas cuestiones, si nos queda tiempo, del módulo 4. Para que quede claro cuál es el objetivo del módulo 4, porque parece muy largo, pero el objetivo es que tengan una mirada muy básica sobre procesamiento estadístico con el SPSS, para que los que no siguen con el nivel 2, por lo menos tengan un pantallazo rápido de las pruebas estadísticas como se hacen en el SPSS. Entonces vayamos primero a una pregunta, me están preguntando el punto 4 de una de las preguntas del trabajo práctico 3. El ejercicio 3 es una encuesta permanente de hogares, ¿está bien? Y acá vamos a algunas cuestiones, ya realizar análisis de frecuencia, y calcular estadísticos para la variable C hijos, que es la cantidad menores en la familia. Gráfico de barras expresando frecuencias absolutas, y guardar las cintas. Si quieren lo hacemos todo, aunque piden el punto 4, lo hacemos y creo que por lo menos queda algo cerrado. Vamos entonces a abrir la... Interrúmpame cuando me tenga que interrumpir, ¿eh? Acá tenemos la base de datos abierta, y vamos a ir viendo... Esta es vista de variables. Algo importante, cuando yo tengo una encuesta, como en este caso, una encuesta que tiene un factor de un ponderador, como el factor H que está acá, este factor lo que hace es expandir los datos. Teóricamente tendríamos que expandirlos al... Es una forma elegante de expandir los datos al total de la población. Y como ven acá, este factor de expansión tiene distinto... O sea, cada unidad de análisis tiene una ponderación diferente. Esa ponderación diferente está relacionada con cómo se hizo el muestreo. Cuando se aumenta mucho, como en el caso que estamos mirando acá, se pondera con un valor alto, aún en una unidad de análisis, quiere decir que se submuestreó. Cuando se pondera con un valor bajo, es porque se sobremuestreó. De esa manera, el ponderador lo que hace es poner, digamos, reordenar, digamos, el muestreo que fue sesgado a propósito, para que ese muestreo sea representativo. Porque en este caso, como es un estudio, encuesta permanente de hogar, es un estudio de tipo sociodemográfico. Por lo tanto, la muestra tiene, debe ser representativa, porque uno trata de evaluar los valores de la muestra al total de la población. Entonces lo que se hace es expande. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo prefiero ponderarlo más que expandirlo, pero acá lo expande al total de la población muestreo. Ahora vamos a ver eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es datos por las dudas. Si ya está, quedó ponderado de antes, aunque cierre la base de datos, sigue estando ponderada. O sea, ponderada es que cuando calcula cosas, a este lo va a multiplicar por, a este dato, a esta unidad de análisis la multiplica por 1717, y a esta unidad de análisis la va a multiplicar por 37. O sea, le va a dar un peso diferente a cada unidad de análisis, porque es el diseño de muestreo que se realizó. ¿Cómo estamos hasta acá? Posiblemente ustedes no tengan, el que no hace sociodemográfico, vos, Oscar, por ahí sí, te encuentres con este tipo de cosas. Pero el que hace investigación más clínica o investigación básica, estas cuestiones no las van a necesitar. Pero por las dudas vamos a datos, seleccionar, perdón, no es seleccionar casos, datos, ponderar casos, y vamos a ponderar por la variable correspondiente, que en este caso es el factor ponderador. De esta manera va a utilizar ese factor ponderador. Acá tenemos, yo voy a borrar, acá están los registros que va generando, por aquí, no quede tanto lío. Y vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Realizar un análisis de frecuencia y calcular estadísticos de la variable de cantidad de menores de en el hogar. Entonces vamos a hacer primero eso. Vamos a analizar, estadística descriptiva, vamos despacio. Frecuencia. Y acá vemos cantidad. Si acá los nombres de las variables son muy largos y no lo encuentro, botón derecho, mostrar nombres de variables, y era más fácil de encontrar porque era C hijos. Acá está. O si quieren vuelvo a los nombres largos, la etiqueta, cantidad de menores, o sea que fíjense que entre corchetes está el nombre corto de la variable, y muestra el nombre largo. Eso es, a veces que uno tiene variables que son muy largas, el nombre largo, la etiqueta es muy larga, y prefiero trabajar por el nombre corto porque es más fácil encontrarla. Ahora, ¿qué más me pide? Esta variable, ya que estamos, es una variable cuantitativa discreta, cantidad de hijos. Por lo tanto, casi se va a comportar con las mismas, digamos, la descripción de esta variable desde el punto de vista estadístico va a ser muy parecida a una variable ordinal, cualitativa ordinal, porque hay un orden, un hijo, cero hijo, un hijo, dos hijos, tres hijos, etc. Con la diferencia que, como es numérica y no cualitativa ordinal, yo puedo operar matemáticamente y voy a poder sacar un promedio, un desvío estándar, la mediana, la moda, etc. Esa es la diferencia entre una variable cualitativa ordinal y una variable cuantitativa discreta. Pero después, los gráficos y las tablas van a ser muy parecidos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer la tabla de cantidad de hijos, la frecuencia, el gráfico, me pedí un gráfico en especial, yo creo que decía gráfico de barras en frecuencia, ¿no Alejandro? Estás muteado. Perdón, gráfico de barra expresado en porcentaje y en frecuencia. Ah, ¿en las dos? Sí. Bueno, hagámoslo en frecuencia y después, digamos, cambiar acá. Vale. Hagámoslo en frecuencia, si querés hacemos en porcentaje, que es más interesante, porque en la tabla vamos a tener la frecuencia y el porcentaje. Continuar. No vamos a hacer nunca un histograma, porque es una variable discreta, cuantitativa discreta, no va un histograma, un diagrama de barras. Nunca vamos a hacer un gráfico circular, porque sería una ridiculez. Acuérdense que el diagrama circular solamente va a estar en algunas variables, para mí no existe el diagrama circular, pero se podría hacer en una variable cualitativa nominal, nunca ordinal, nominal, y que tenga pocas categorías. Porque si tiene muchas categorías, el circular o la torta va a tener un montón de porciones y no se va a poder apreciar nada. Vamos a continuar. Podría calcular, no sé si lo pide, pero podría calcular algún estadístico, podría calcular la media, la mediana, el modo, el desvío estándar, el mínimo y el máximo. Podría calcular los cuartiles, o sea, el percentil 25, la mediana, que sería el percentil 50, y el percentil 75, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, respectivamente. Podría decir que haga puntos de corte en 10 grupos, digo, hago todo lo que se me... Por ahí me sobrepaso al pedido de... Y podría calcular ya una aproximación a la distribución normal, asimetría y curtosis. Adelanto que en general las variables cuantitativas, discretas, número de hijos, cantidad de habitaciones en un hogar, etc., en general tienen una distribución muy asimétrica y muy puntiaguda leptocúrtica, donde en los primeros dos o tres valores, 0, 1, 2, 3, está la mayoría de los casos, y después hay pocos valores, o sea, poca frecuencia en valores altos. En general, con este tipo de variables pasa esto, cantidad de hijos, número de habitaciones, que otra variable cuantitativa discreta puede ser, número de partos, número de abortos, está bien, en general tengo muchos valores en los valores bajos, y a medida que voy alejando, pocos valores. Entonces, ya con todo esto ponemos continuar, si lo queremos guardar en la sintaxis, acuérdense que tenemos que hacer que pegar... Acá se abrió la sintaxis. Fíjense, barra n-tiles, en cuatro serían cuartiles, estos serían deciles, ¿se entiende? No es tan difícil. Y los estadísticos, todos los que están acá. El dataset active es cuando yo tengo varios conjuntos de datos, como en este caso, tengo, fíjense, conjunto de datos 1 y conjunto de datos 2. Entonces, acá me avisa por las dudas que va a ser procesado, mirando, apuntando al conjunto de datos 1. Si nos vamos acá por las dudas, en la ventana ves que tengo un sintítulo que no sé qué es. Ah, vacío. Este es un sintítulo vacío, lo voy a cerrar. Vamos a la ventana de nuevo, tengo entonces, encuesta permanente hogares, y tengo datos de empleado. Tengo dos variables abiertas. Uno es el conjunto de datos 1, uno es el conjunto de datos 2. Esto porque uno puede trabajar con muchas bases de datos abiertas. Entonces, en la sintaxis, se apunta, se lo cierro, en la sintaxis, me dice a qué conjunto de datos se va a aplicar esta sintaxis. Pero yo, en general, esto lo borro, porque si después abro de nuevo esta sintaxis, y el conjunto de datos es 2, en vez de 1, me va a hacer lío. Entonces, yo generalmente la borro para guardarla después, y podría ponerle descriptivo de la variable número de hijos. Acá es muy simple, no tengo que andar, pero yo puedo, empezando por un asterisco, yo a veces hago esto, y cerrando con un punto, me describe qué es lo que hice abajo. Porque yo labro esto dentro de 10 años, o dentro de 3 días, hablando de memoria, a largo plazo, y no me acuerdo qué es lo que hice. Entonces, acá tengo como una especie de documentación. Vamos acá, ejecutamos, esto lo puedo ejecutar tranquilamente, porque esto no tiene valor, si empiezo con un asterisco y termino por un punto, es un documento, es texto que no va a ser procesado. Pongo ejecutar, acuérdense de ejecutar todo, ejecutar selección, hasta el final, o directamente play. Hasta acá estamos. Y acá sale la chorrera de cosas. Primero me va a tirar todos los estadísticos. Perdón. Y acá hay que tener cuidado cómo expresamos esto después, porque estamos hablando de una variable cuantitativa discreta, no puedo decir que la media es 2,12 hijos. Dos hijos. La mediana es dos hijos, la moda es un hijo, ¿está bien? Y mucho, el desvío estándar en este caso no tiene mucho sentido, es mucho más interesante hablar de, si quieren mínimo y máximo, y mostrar los percentiles. ¿Qué quiere decir? Que 2 es el percentil 40. Fíjense que entre el percentil 40 y el percentil 70 es 2. ¿Está bien? Porque evidentemente la distribución es así. Acá tengo la frecuencia, la tabla de frecuencias, y acá tengo el gráfico, como les dije, de curva normal no tiene nada, tengo muchos datos de los primeros valores y pocos datos al final. Si yo copio esto para trabajarlo en el Excel, lo copié, abro el Excel. Digo para mirarlo de otra manera, y de paso a ver que esto es muy fácil de trabajar, ¿sí? En el Excel también. Yo podría también sacar el, fíjense, a partir del porcentaje acumulado, ¿está bien? 2, ¿por qué es la mediana? O sea, habría que decir que 2 es la mediana. 2 hijos, dentro de 2 hijos, el porcentaje acumulado se encuentra la mediana, porque un hijo es 39,5 acumulado, en 2 el 70% acumulado, o sea, el 50%, que es la mediana, está ahí adentro. Entonces, fíjense cómo es muy asimétrica esta distribución, ¿sí? Como vimos recién, y si yo hago un gráfico de esto, lo puedo hacer con porcentaje o frecuencia, va a ser el mismo gráfico que vimos recién. Insertar gráfico recomendado. Lo que veo, de alguna manera, ¿está bien? es que está muy concentrado acá y muy desparramado para, digamos, pocos valores en los valores altos. Yo también podría decirle al SPSS, a ver si lo hace acá, analizar estadística descriptiva, frecuencia, no me acuerdo si acá no me acuerdo si acá el formato es no, no lo hace. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es poner el gráfico en vez de porcentaje en frecuencia, que va a ser lo mismo, ahora lo ejecuté, fíjense que acá están números, pero la distribución es la misma, si yo miro los dos gráficos, son idénticos, ¿está bien? Si uno quiere mejorar este gráfico en el SP, da dos clics, entra el editor de gráficos y se para arriba de lo que quiere cambiar. Yo quiero cambiar las barras, por ejemplo, me paro ahí con el cursor y podría cambiar el relleno o cambiarle de color. ¿Está bien? O quiero agregarle, me voy a las etiquetas y le quiero agregar la etiqueta de datos y acá me muestra el porcentaje. otra cosa que puedo hacer estábamos viendo esto lo que quería hacer, fundir, o sea, hacer un gráfico y que cuando tengo menos de un 5% me los agrupe. que sería 1, 2, 3, 4 y este en vez de el SPC se le pone otro. Yo le pondría, lo edito, doy dos clics, pondría 5 más. ¿Está bien? Claro. ¿Para qué mostrar toda la distribución? Claro. Entonces, si le quiero sacar decimales a él, esto le puedo sacar decimales, ¿Está bien? Nada. Con esto mostraría cómo es la distribución y nos quedaría por mirar el tema de la simetría y curtosis que es una aproximación muy descriptiva si esta curva tiene una forma de gaussiana o no tiene una forma gaussiana. Acá lo que estamos viendo, vayamos al otro gráfico que no lo modifique todavía, que es muy puntiaguda. ¿Está bien? O sea, sería leptocúrtica, muy puntiaguda, o sea que la curtosis tendría que ser arriba de cero. ¿Sí? y muy asimétrica. ¿Está bien? O sea que la simetría... Con respecto a a cómo se comporta la curva en sí en relación a los valores. Por ejemplo, la simetría en este creo que daba uno y algo. A ver, miremosla. Asimetría 1,5 ponele. Claro. O sea que mientras más positiva más hacia la izquierda y más negativa más hacia la derecha. Exacto. Cuando es positiva los valores son altos hacia los valores... Digamos, los valores que son extremos están en la parte alta. Y cuando es negativa también están en la parte baja. Por ejemplo, para vos, un mini mental en la población tendría una simetría inversa a esta. Un test de mini mental, digo para vos, Oscar, por ahí, porque no tiene por qué saberlo, pero es una prueba que es muy grosera desde el punto de vista del estado cognitivo de una persona. Y en general, si le hacemos a un grupo de sujetos en general, van a sacar casi el máximo puntaje y va a haber muy pocos que tengan puntajes menores de X valores. O sea que va a ser igual, pero dada vuelta. Una simetría muy negativa. Una simetría, pero los valores extremos van a estar hacia lo negativo. Y a partir de qué punto uno empieza a decir, bueno, esto se está desviando demasiado de la normalidad. ¿Hay un valor, digamos? Por eso yo lo que te decía es que es muy descriptivo esto. Esto te dice, igual, digamos, sin hacer ninguna prueba estadística de normalidad o de lo que sea, yo veo este gráfico y ya sé que no es normal. No tengo que hacer muchas pruebas estadísticas. Bueno, claramente. Está todo muy en uno, dos y tres. La podría ser. La podría ser. Ahora entramos un poco a ese tema. Pero, digamos, con esto yo describiría que esta distribución es asimétrica. Está bien. Que la mayoría de los valores están concentrados en los primeros tres o cuatro datos. Que eso lo vemos, además, en el gráfico, lo vemos en el... Si vemos la tabla, ¿no es cierto? ¿Dónde está la tabla? Lo vemos en la tabla. Vamos al Excel que se ve mejor. Está bien. Fíjate que vos pensá que en los primeros dos categorías, uno o dos hijos, tengo casi el 71% de los datos. Ya está. Está bien. Por eso está bueno la posibilidad que da el SPSS de agrupártelo. Y si lo querés agrupar acá, lo único que tenés que hacer es decir, bueno, de acá en más, ¿cómo haría esto en el Excel? Borro esto, corro hacia la izquierda, ¿está bien? Yo podría copiar esta tabla más abajo y después podría, digamos, en el punto 5, que habíamos dicho 5 o más, la neurosis no me deja ponerlo sin acento. Y lo que podría hacer es, esto lo borro y en 5 más, ¿qué hago? Pongo autosuma, yo para de paso ver algo de Excel, autosuma de esto que está acá. ¿Me siguieron? Sí. Ahí tengo los 400, hice bien, ¿no? 5 más, bien. Por las dudas hago esta autosuma también, ¿para qué? Para ver si el resultado me, si no me mandé alguna macana. No me mandé ninguna macana porque los dos datos totales son iguales. Y después lo único que tengo que hacer es sacar el porcentaje de esto, que podría ser, digamos, hacer autosuma de lo que sigue. ¿Está bien? Lo tomo bien. Y le puedo poner un decimal porque estamos hablando de porcentaje, aunque no lo dice. ¿Está bien? Y el porcentaje válido es igual porque acá no hay y esto sería el 100%, ¿no es cierto? Ni tengo que hacer la cuenta. Ahí tendría la tabla, ¿está bien? En la cual yo, digamos, agrupo los datos que son poco frecuentes. Veamos cuál es la pregunta porque yo quería ver dice a partir de estos resultados describir la característica de la variable estudiada con respecto a medida de tendencia central, posición, dispersión y deforma. A partir de la medida de tendencia central me había dicho que la mediana y la moda vamos al Excel, al SP. miremos esto está acá arriba, puedo copiar, así lo vemos en el Excel un poquito más grande, lo pego acá. Podemos ver que la medida mediana es 2, ¿está bien? Que la moda es 1, o sea, el dato más frecuente es 1, que lo vemos en el gráfico, ¿está bien? ¿sí? Después, ¿qué otra cuestión podríamos describir? El desvío estándar, acá yo no lo usaría el desvío estándar, porque estamos hablando de una variable cuantitativa continua de un recorrido, digamos, que están todos los datos muy agrupados, no me significa nada el desvío estándar. ¿Está bien? La simetría y la curtosis, ya lo vimos, la simetría es leptocúrtica, está bien, puntiaguda, acuérdense que la distribución normal es mesocúrtica y platicúrtica es si es muy aplastada y la curtosis hice mal. Claro, eso es la curtosis. La curtosis es leptocúrtica y esta sería simetría positiva. ¿Y con respecto a cuando decís posición y de posición? De posición podría describir lo siguiente, que el percentil 25 o el primer cuartil es 1, que el percentil 50 es 2 y que el percentil 75 es 3. Ok, se refiere a eso. Para contar un poco, describir la variable de alguna manera. ¿Está bien? Correcto. Si una familia de esta población tiene 4 hijos, supera el 90% de las familias. Porque es el percentil 90. Estamos hablando de esta parte. Si una familia tiene 3, acá puede ser el percentil 75, seguramente supera al 75% de la familia. El 80, porque 75 y 80 son 3 hijos también. Lo que pasa es que es una distribución media rara porque es cuantitativa discreta. ¿Está bien? Claro. ¿Cómo vamos hasta acá? Creo que con esto respondí la consulta, supongo, que respondí la consulta que me hicieron por este que me hicieron por la por el campus. Vayamos a Una consulta más. En el texto decía que si bien va a unir un ejemplo de una variable que era discreta, pero como tenía suficientes valores, sí ha sido un histograma, por ejemplo. O sea que si una variable discreta ya toma demasiados valores, ya podríamos empezar a hacer otro análisis. Sí, suponete que yo tengo variables que son discretas y tienen bastante recorrido y el N es grande. Un ejemplo de eso podría ser corpúsculos en la sangre, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, hematíes, etc. Cuando yo quiero ver la distribución de cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos, 5.125.000, 5.133.000, 4.925.000, la podría tratar como una variable desde el punto de vista, digamos, si uno es muy fino, es una variable discreta. Claro. Pero se podría graficar con un histograma y se podría sacar un promedio, etc. Digamos que se parece mucho más a una variable continua que una variable discreta. Entonces podríamos aplicar un histograma. Perfecto. Está bien. Lo comentaba en el texto. Eso es lo que decía algún texto mío, no está en los libros eso. No, sí, sí, ponía algún ejemplo, estoy viendo a ver si... Cantidad de alumnos en un... Suponete que yo tengo en la Ciudad de Buenos Aires, quiero saber qué cantidad de alumnos hay por sección de... por aula. Claro. Puedo tener 28, 30, 21, 27, también podría ser un histograma de eso. La variable es discreta. Pero podría ser un histograma. Sí, siempre que haya suficientes categorías para poder permitir... Exacto. Ejemplo, número de tornillos en una caja. Si yo tengo una empresa, me voy a cualquier otro lado. Y, por supuesto, me imagino que los tornillos... Dice tornillo 220 por caja. Nadie los cuenta. Supongo que lo que hace es tirar cosas ping, 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 digamos, por tiempo, por peso, calcularon que son 220 tornillos. Después podría calcular cómo es la distribución real de eso. En algunos va a haber 221, 222, 123, 215, ¿está bien? y ver cuál es la precisión, evaluar la precisión de esa forma de contar en forma, digamos, por el peso, por el tiempo, ¿está bien? La cantidad de tornillos en una caja. Y esa distribución podría aproximarla a una distribución normal. Claro. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Gracias. Bien. Hasta acá. vamos a ver alguna otra cosa, vamos a pasar a la otra variable que es, que me parece interesante, que es la de datos de empleados. Y acá vamos a tomar, en vez de una variable discreta, vamos a hacer lo mismo pero con una variable continua. ¿Sí? Y nosotros ya sabemos que el salario de antemano, la distribución del salario como la distribución del APGAR, del recién nacido, como la distribución del Minimental, sí o sí va a ser asimétrica. O sea, es propiedad, no es que está mal o está bien, es así, es asimétrica la distribución del salario. ¿Está bien? Acá tenemos una empresa donde está el salario, entonces lo que podemos hacer es ver cómo estudiar la distribución del salario para después ver cómo lo vamos a tratar estadísticamente. ¿Sí? Para ver cómo es la distribución en cambio de una variable continua, ya no vamos a ir a analizar estadística descriptiva, frecuencia, podríamos hacerlo, pero no podemos en una variable continua hacer una tabla, porque voy a tener, pueden tener de frecuencia uno, cada salario puede ser distinto. Claro. entonces lo tendría que agrupar de alguna manera, pero más allá de eso, yo para variables continuas lo que vamos a ir a estadística descriptiva y vamos a ir a explorar. Acá no estamos, estamos viendo cómo se distribuye esta variable y vamos a estudiar dos variables, el salario, vamos a hacer las dos juntas, el salario como una variable que yo ya sé que va a ser rara, alejada de la curva normal y vamos a ver el coeficiente intelectual que teóricamente tiene una distribución normal, está bien, también podríamos ver meses de, podríamos ver la edad, creo, no tenemos la edad acá, sí, la edad en años también la podemos, pero vamos a agarrar dos para no marearnos, una que es muy asimétrica y muy leptocúrtica y una que se aproxima al normal y vemos cómo hacemos el análisis, ¿sí? ¿Qué le pedimos? En estadísticos le vamos a pedir los descriptivos, el intervalo de confianza de la media, con, uno elige el intervalo de confianza 95%, 99%, por lo que quiere, generalmente es 95%, podemos pedir a los percentiles, está bien, se le puede pedir los valores atípicos para que te cuente los valores, los cinco valores más extremos y los cinco valores menos extremos, o más chicos y más grandes, pero no lo vamos a hacer para no, no viene al caso por ahora, en gráficos vamos a pedirle un histograma, eso nos da la forma de la curva, y podemos pedirle un diagrama de cajas, y le vamos a pedir los gráficos de normalidad, y me adelanto algo que no voy a hacer ahora, lo voy a hacer después, supongamos que después queremos ver si esta distribución, yo después quiero saber si el coeficiente intelectual es el mismo entre distintos niveles de estudio, por ejemplo, o si el salario está relacionado con el nivel de estudio, entonces ahí, cuando yo cruce eso, voy a poder estudiar la homogeneidad, la prueba de Levene es lo que me mide en distintos grupos, ahí ya estoy pensando en un test estadístico para comparar promedios de una variable continua, que la prueba de homogeneidad es la otra cuestión que tengo que estudiar, ahora no lo voy a hacer, me adelanto, yo quiero ver si la distribución es normal o no, estas dos variables, ponemos continuar, si quieren pegar, si ponemos pegar vamos a tenerla en la sintaxis, esto es lo que hicimos anteriormente, acá de nuevo borro esto y podríamos poner evaluación, evaluar, evaluar, el tipo de distribución, estoy con teclado nuevo, le estoy errando todo, el tipo de distribución de estas variables, pero acá ya está, es un poquitito más estricto esto, ejecutamos la sintaxis, estamos viendo el conjunto de datos 2, ven que acá arriba dice datos de empleo conjunto de datos 2, porque ojo, si yo cambio conjunto de datos 1 me va a dar error la sintaxis, porque va a estar apuntando a la otra base de datos, entonces vamos acá conjunto de datos 2, ejecutar, y acá me aparece toda una chorrera de cosas, acá me queda la sintaxis también, si la quiero recuperar, la puedo recuperar, copiar y pegar de acá, acá me dice la cantidad de casos, y acá empieza, vamos a ver el salario y vamos a hacer el cursino intelectual, el salario promedio es de 34.000, lo voy redondeando, 400 pesos, el intervalo de confianza que me dice un poco cuán precisa es la medición, va entre 32.000 y 36.000, entre 33.000 y 36.000, eso quiere decir que la variabilidad a nivel poblacional, el valor poblacional, estaría metido entre 33.000 y 36.000, con un 95% de confianza. La media recortada lo que hace es que corta los datos extremos, tanto de izquierda como de derecha, de 34.000 el 2,5% de un lado y de 34.000 me pasó a 32.000, pero mirá la mediana, mirá la mediana, es 28.000, con respecto a la media que es 34.000, ¿por qué pasa esto? Porque seguramente hay valores extremos hacia los valores altos, poco frecuentes, que en el promedio lo influye, porque lo sumo y divido por n, entonces me va a tirar el promedio para arriba, me lo va a sobreestimar, en cambio la mediana es el valor de la variable que el valor, en este caso del salario, que supera la mitad de los 470 y pico de personas que estamos estudiando, ¿está bien? No está influido porque es una media de posición, la mediana, una media tendencia central, pero que no hace una cuenta, lo ordenás y te fijás cuál es el valor de salario que supera la mitad, o que es superado por la mitad. Entonces, acá ya estoy viendo, pensando en una asimetría bastante pronunciada, positiva, porque la media va a ser más alta que la mediana, es más alta que la mediana, ¿por qué es positiva? Porque los valores extremos o poco frecuentes están del lado derecho, hacia los valores superiores. Vemos que el desvío estándar es casi la mitad, o sea, hay mucha variabilidad, ¿está bien? La mitad, o sea, si hago el coeficiente de variación, que sería 17.000 dividido por 34.000, me da un 50% del coeficiente de variación, es muy alto. El mínimo es 15.000 pesos, acá tengo el máximo que es 136, el recorrido de la variable es 119.000 pesos, o sea, 135.000 menos el valor más chico. El rango intercuartil es una medida de dispersión mucho más interesante, que me dice, le resta al percentil 75 el percentil 25, o sea, la dispersión que hay en el 50% central de la distribución, porque el percentil 75 y el percentil 25 tengo el 50% de la población central, me queda el 25% más chico y el 25% más alto, ese recorrido es de 13.000 pesos, ¿está bien? Es otra forma de medir dispersión también. Y la simetría se va al cuerno, la simetría es 2,1 y la curtosis se me va más al cuerno, es 5,3. O sea, después veré que no es normal y que es asimétrica, pero esto es lo descriptivo, me voy al cocinio intelectual, la media es 100, la media recortada es 100 y la mediana es 100. Ya estoy pensando que por lo menos no hay valores extremos o los valores extremos hay tanto valores extremos hacia la derecha como hacia la izquierda, se compensan, puede pasar esas dos cosas. ¿Cómo estamos hasta acá? Vemos que el desvío está en la de cerca de 15, ¿está bien? Acá tengo un 15%, 100 sobre 15 sobre 100 es un 15% de variabilidad, donde yo acá que tenía el 50% de variabilidad que es menos variable. Y la asimetría y la curtosis son un poquito negativas, pero son 0. 0,025 negativo y 0,057 negativo, o sea que están cerca del 0, por lo tanto me parece que no es asimétrica y es prácticamente normal. Después habría que estudiarlo, con esto no me dice nada. Acá tengo la distribución percentilar para el salario, no nos vamos a quedar acá, y el nivel intelectual, lo que yo decía que en el percentil 75 y el 25 entre el 37.000 y 24.000 pesos tengo el 50% de la población central, de 24.000 para abajo tengo el 25% que gana menos y del 75% para arriba tengo el 25% que gana más. Eso es el boxplot, si se dan cuenta. Esta es la caja 25, 75 es la caja del boxplot. Lo mismo tengo para el caso del coeficiente intelectual, un percentil, no, 21 de coeficiente intelectual supera el 25% de la población o es superado por el 75, está bien, y 110 sería un percentil 75 que supera el 75% de la población o es superado por el 25, ¿se entiende? Y la mediana es 100. Bueno, ese es un poco el resumen acá estamos describiendo nada más que eso. Aleja, Pablo, una pregunta, ¿el curtosis qué expresa? Perdón, si es muy elemental. No, perfecto, la curtosis expresa si la curva es muy puntiaguda o es muy aplastada, eso se llama apuntamiento, apuntalamiento o curtosis. Por ejemplo, y no tiene nada que ver con la variabilidad, puede tener la misma variabilidad y el mismo promedio, pero la curtosis tiene distinta disposición. Eso yo no me acuerdo si está en los apuntes, no lo recuerdo, por ahí está, pero les muestro dónde puede estar, les muestro un ejemplo de esto, esto es más estadística, no es SPSS, me voy rápido, acá están todas las fórmulas que vimos recién ya están descriptas, o sea que, acá tengo la simetría, ya que estamos, de alguna manera, acá tengo una distribución de ingresos que es asimétrica a lo que vimos hoy, o número de habitaciones, muy parecida a lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? En este caso, esto sería leptocúrtica, porque es muy puntiaguda y asimétrica hacia lo positivo, ¿sí? Medidas de posición las paso de largo, ¿está bien? Que es un poco lo que veíamos recién, las curvas de crecimiento se usa mucho eso, y acá tengo, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, medidas de dispersión, distribución normal, ¿está bien? Esta será la distribución normal estandarizada, donde, repasamos un poco, ¿sí? Entre más o menos, esto sería estandarizada, porque la media es cero, y estas son unidades de desvío estándar, ¿está bien? Entonces, la media es cero, y más o menos un desvío estándar, yo tengo el 68% de la población, más o menos dos desvío estándar, tengo un poquito más del 95% de la población, tres desvíos estándar, casi tengo el 100%, 99,73%. Esta es la famosa campana de Gauss, coeficiente de variación que justo lo vimos recién, ¿no está acá? ¿Le hice ver todo esto para no? Curtosis, entonces no está acá, igual viva bien, porque son los temas que estábamos viendo. Pensé que estaba en ese apunte, disculpen, ¿eh? Ah, puede ser que esté en este. Esperen que voy a ver rápido, para no pasar todo. Gracias. Gracias. No, tampoco, no me acuerdo dónde está. Perdonen, pero no me acuerdo. A ver acá, última prueba. Coincidente de variación, acá está. Al fin lo encontré. Esto sería simetría, y ahora vamos a curtosis. Acá está. Esta sería una distribución normal llamada mesocúrtica, ¿sí? Esta sería una leptocúrtica, digamos, donde hay es más puntiaguda, y esta sería una platicúrtica, ¿sí? Eso es un poco lo que quería mostrarle que no lo encontraba, ¿sí? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Quedó? Sí, sí, sí. Entonces, si miramos, primero miramos acá, prueba de normalidad, y acá hay una aclaración, las pruebas de normalidad son muy estrictas, entonces, a veces, digamos, cuando me, acá, ¿qué se acepta y qué se rechaza? La hipótesis nula es que la distribución es normal. La hipótesis alternativa es que la distribución no es normal. La alternativa, entonces, yo rechazo la hipótesis nula cuando la P es menor de 0,05. En el caso del salario, tanto por el estadístico de Kolmoglóde-Smirnov como de Shapiro-Wilks, de paso aclaro, Shapiro-Wilks ligeramente se utiliza cuando el n es 50 o menos, y Kolmoglóde-Smirnov cuando es más de 50, pero más allá de eso, en los dos casos me da significativo, o sea que el salario no sigue una distribución normal, el cociente intelectual, en cambio, me dice que sigue una distribución normal, por lo tanto, yo no sigo, digamos, el análisis de la normalidad termina acá, para el cociente intelectual, es normal. Cuando no me da significativo, tengo que ver, tengo que seguir estudiándolo, porque es muy isquilloso estas pruebas cuando rechazan la normalidad. Entonces hay pruebas que se llaman gráficas, y a partir de las pruebas gráficas uno define si la distribución es normal o no es normal. Entonces cuando me da, cuando acepto que es normal, ya está, se me acabó, no miro más nada. Cuando no, empiezo a mirar, por ejemplo acá, entonces lo que vimos recién, esta distribución es asimétrica, salario, y leptocúrtica, si quieren, lo que podemos hacer es esto. Esto es leptocúrtica, puntiaguda, ¿está bien? Sigamos. y ahí miramos los gráficos. La recta serían los, si la distribución sea normal, la nube de puntos tendría que estar pegadito a la recta. Acá vemos que la mayoría de los puntos no pasa por la recta. ¿Está bien? Cuando vamos a, este sería salario actual, para el salario actual vemos también la otra forma de mirar la normalidad gráficamente. El cero sería que estoy en la, en la, vieron que vimos que la distribución normal, la media es cero, y después me cuenta unidades de desvío estándar, lo que estoy viendo acá, que la mayoría, hay muchos datos que están alejados en dos desvíos, más de un desvío estándar, arriba de tres desvíos estándar, o sea que hay datos que están muy alejados de la normalidad. Estamos mirando también que, seguimos mirando, como dice acá, el salario actual. Ahora vamos a, al boxplot. Claramente, muchos datos, digamos, valores extremos, este es el señor 29, señora 29, o señor o señora 32, no sé, también me dice cuál es, por si yo quiero verificar. Y acá lo que tengo, ¿qué es? El diagrama de cajas y un montón de datos asimétricos hacia la derecha. Si yo diera vuelta a esto, vería la curva que vimos hoy, digamos, de normalidad. Eso es lo que está mostrando, es el intervalo de confianza que estábamos marcando antes. Todavía no. Se indicaría que el... Ah, ok. Este es el percentil 75, este es el percentil 25, esta es la mediana. Acá se usan todas medidas de posición. Esa es la importancia, lo que vos dijiste recién, igual es interesante. Vamos para atrás. Porque si yo este gráfico, ahora hago gráfico, cuadro de diálogos antiguos, me voy un poquito del tema, y hago un barra de errores, que es intervalo de confianza, suponer que quiero que ver el ingreso, el salario actual, por... Vamos a hacer cualquier cosa, por género, intervalo de confianza en el 95%, me muestra cosas que no son reales. ¿Por qué? Y por eso no voy a usar para el salario, no tendría que usar métodos estadísticos paramétricos, porque la media y el desvío estándar, ¿sí? Primero, el desvío es muy grande y es muy asimétrico, fíjate acá me dice que igual hay diferencias entre el salario de hombres y mujeres, pero fíjate este gráfico y vamos a hacer el equivalente, pero con boxplot, donde pongo el ingreso, salario actual, y vamos a hacer lo mismo, género. Entonces, ahora yo voy a... Esto está entre 0 y 125.000, ¿sí? Esta es la mediana de hombres, esta es la mediana de mujeres, acá vemos la distribución, acá no veo diferencias porque son gráficos que me indican cómo se distribuyen a partir de la mediana, el percentil de 25, 75, y los bigotes, ¿está bien? Ahora, vamos a borrar, esperen que voy a borrar esto, y para compararlo, porque si no, no podría compararlo, esto lo voy a copiar en un Excel, para poner los dos gráficos uno al lado del otro, ¿sí? Acá tengo un gráfico, y ahora, por las dudas, yo voy a mirar la distribución, acá me dice que la escala va entre 140.000 y 0, ¿está bien? ¿Yo qué voy a hacer ahora? Para poder compararlo, tengo que irme acá, y esto lo tengo que llevar a... ¿Se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Si no, los dos en la misma escala. Claro, 140.000, para que vean que muestran cosas distintas, y que a veces este gráfico es mentiroso. ¿No iría en máximo? En máximo, hice cualquiera, ¿no? 140.000, ¿está bien? Y acá ponemos 0. Y esto lo hacemos cada 25.000, porque si no, o cada 50.000, porque si no, a ver, 140.000, sí, cada 50.000. Igual lo de menos, eso. Ahora yo copio este gráfico, ahora sí puedo copiarlo, cierro esto. Vamos a usar, perdón, voy a hacer otra cosa, acá está cada 25.000, vamos a hacer el mismo, porque si no, es difícil comparar. En la escala, el incremento va a ser de 25.000, no de 50.000, ¿está bien? Para que sean iguales las escalas, ¿sí? Ahora sí puedo copiar uno y pegarlo al lado. Entonces, ¿quién me muestra la realidad de qué? Si yo quiero ver cómo es la distribución, ¿sí? Este me dice la verdad, y este me está ocultando la distribución. ¿Por qué? Porque me muestra el promedio y el intervalo de confianza, que es un derivado del promedio y del desvío estándar. Por lo tanto, es simétrico. Le sumo y le resto algo al promedio, ¿se entiende? Claro, pero como es muy asimétrica, no es representativo. Como es muy asimétrica, no me está diciendo, claro, no me sirve, ¿se entiende? Tengo que usar, digamos, la descriptiva sería este el que corresponde. Ahora, si yo sé que la distribución es, vamos al otro, vamos a ver la otra variable. Vamos ahora a ver, ah, porque vamos a ver la otra variable, perdón. Lo que pasa es que hice otros gráficos. vamos a ver la variable, acá tengo la variable cociente intelectual. Y yo si me le pongo una, esta es más parecida. Fíjense. Acá, por ahí un dato que está medio tirado para arriba, pero en general está bastante, se aproxima bastante a la distribución normal. Acuérdense que me había dado en las pruebas estadísticas de normalidad, como que no rechazaba a la normalidad. ¿Está bien? Yo esto también lo puedo acomodar y pedirle que los que me agrupe, ¿sí? Las, este, acá lo agrupó como se le cantó acá, supongamos que acá lo hacemos cada 20 puntos, no sé. o está cada 20 puntos, valor de anclaje, no, esto es valor de anclaje, personalizar, ancho del intervalo, 20, a ver qué me hace. Vamos a ser un poco más chico, 5, a ver. Ahí ya tengo una cosa más normal, ¿se entiende? Cada 5 puntos, y podría decirle después, acá abajo, que me lo haga cada 5 también. Pero ven que es bastante, una distribución bastante normal, ¿sí? Si me voy a al normal, fíjense que casi no se despegan, salvo un par de puntitos en las extremos, no se despegan de la curva normal. Y si miro esto, ojo acá después también, con el desvío estándar, 0,2 de desvío estándar, y 0,4 de desvío estándar, positivo-nativo, ni siquiera llegan a un desvío estándar, están todos concentrados entre 0,1 y más o menos 0,1 desvío estándar. Nada. Claro, si le cambiás la escala estaría mucho más pegado. Si le cambies la escala pasaría todo pegadito. Muy cerca. Entiendo. Está bien. Entonces ya, y acá tengo el boxplot. En este caso, yo podría usar, sería correcto usar, para graficar, el intervalo de confianza, el gráfico que hice recién. Está bien. Si yo este gráfico lo hago. Vamos a hacer los dos gráficos ahora. Vamos a hacer el diagrama de cajas. en vez de salario, cohesión intelectual. Está bien. y lo mismo haría, analizar, perdón, gráficos, hagamos lo mismo, barra de errores, y hagamos lo mismo, salario, sale salario, y entra cohesión intelectual. Fijate, ahora acá yo qué voy a hacer, de entre 140 y 40 con 20. ¿Sí? Para que igualar las escalas. Entonces, las escalas, dije, 140, mínimo 40, de nuevo, 140, 40, y incremento eran 20, si no recuerdo mal. Sí. De alguna manera, vamos a hacer lo mismo, voy a copiar este, lo voy a pegar en el Excel, vamos a usar otra hoja, y vamos a hacer lo mismo con este. fíjate que, en este caso, la mediana y la media son muy parecidos, y el intervalo de confianza acá tiene otra condición, fíjate que es mucho más pegoteado, o sea, tiene la dispersión, es mucho menor. mira esto, y que acá, de alguna manera, digamos, se relaciona un gráfico con otro. Ahora, cuando vamos acá, tenemos un problema grave. Entonces, siempre tengo, para mí, el gráfico que representa la distribución, digamos, cuantitativa continua, sí o sí, tiene que ser el box plot, porque me muestra la realidad. Este lo puedo usar cuando tengo que comparar, quiero ver que hay diferencias estadísticas entre los grupos, ¿está bien? Eso lo podría ser, pero es otra historia. ¿Cómo estamos hasta acá? Te sigo, vamos bien. Oscar, bien. Bien, bien. Matriz de datos, ¿qué problema tenías, Oscar, con la matriz de datos? Ah, una consulta, yo te contaba, te adelanté algo, que tengo matriz de datos, donde, porque hay preguntas que no se corresponden, tienen, están sin valores, ¿no? Y sé que, en el SPSS, no puede haber, celdas vacías. Así que, me pregunta, era, en esos casos, ¿cómo resolvemos? Si ponemos siempre cero, o, o, ¿de qué forma se, se trabaja, esa situación? Bueno, el SPSS, como cualquier problema estadística, digamos, uno puede, generar, datos, datos perdidos, pero esos datos perdidos, metodológicamente, pueden tener, distinto significado, para nosotros, por ejemplo, si yo, estoy, evaluando, estado, estado conyugal, ¿sí? A los menores de 14 años, no corresponde, que tengan estado conyugal, o sea, no voy a, preguntarles, si están casados, o están solteros, o están divorciados, o están viudas, esos no corresponden. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el SPSS eso? Lo definimos como un dato perdido, pero en la etiqueta, le ponemos un no corresponde. Para saber que no es un dato perdido. Cuando hago la tabla, abramos un, alguno, como ejemplo, así. Vamos a abrir el ejemplo que di recién. Estoy buscando estadística, materiales. Están listos. 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 esta es una base sociodemográfica de la Ciudad de Buenos Aires no viene al caso pero suponete que vamos a lo que dijimos recién estado conyugal fíjate como lo definió esto lo define cada uno el uso cero no corresponde sin dato y nueve no sabe no contesta o sea para diferenciar cuando yo tiro la tabla de esto analizar estadística descriptiva frecuencia era estado conyugal fíjate que por un lado tengo unido, casado, separado viudo, divorciado, con los frecuencias los porcentajes y dentro de perdidos me ponen los no correspondes fíjate que no tengo datos perdidos de verdad estos 2.566 casos son pibes menores de 14 años entonces no es un dato perdido yo lo defino como un dato perdido porque en realidad cuando yo digamos no voy a usar este porcentaje yo voy a usar este porcentaje válido o sea unido es 2.399 dividido 11.752 no 14 eso tengo el 20,4% o sea yo corto la tabla acá ahora también si tuviera no sabe no contesta me indica la digamos la validez de la pregunta porque yo una pregunta que tiene muchos datos perdidos no me sirve o sea que son los datos perdidos pueden ser un no corresponde o sea un dato que no esa unidad de análisis no la va a contestar como ejemplo voy a una una empresa agrícola y no tiene tambo y le pregunto ¿cuántos litros de leche produce diariamente? le voy a poner un código determinado que corresponde al no corresponde no le voy a poner cero si los litros de leche suponete que yo sé que más o menos andan entre 200 y 1000 litros por día le voy a poner 8888 porque ninguna ¿se entiende? 8888 y defino 8888 como un dato perdido cuando hago las estadísticas el dato perdido no va a entrar ni en frecuencia ni en porcentaje ni en el cálculo del promedio cuando cruce variables los datos que están definidos como perdidos no intervienen en las estadísticas ¿se entiende? ok o sea que esos datos ser que no la otra más fácil yo para diferenciarlo de los datos perdidos en tu caso vos vas a tener datos perdidos y datos que nos corresponden sería ideal que los codifiques bien los etiquetes y después los etiquetes y después cuando indico cuáles son las etiquetas de datos perdidos claro nombro los dos claro claro fíjate vamos acá un minuto yo acá los etiquetos ves que pongo 0 no corresponde y 9 no saben o contesta y después en perdidos pongo que 0 y 9 son se consideran datos perdidos perdidos quiere decir pero el programa que nos lo va cuando cruce variables y yo cruzo el nivel estado conyugal con ingresos los 9 y los 0 no los va a contar o sea el no corresponde y el dato perdido no los va a contar no sé si fui claro si si era la duda que yo tenía porque empecé a usarlo por algunas cositas cosas que hacían antes con Excel claro va a dar todo lo que distribución de frecuencia ahora Oscar si vos siempre aplicás la misma base de datos que la haces todos los años o periódicamente podrías hacer toda la sintaxis para cuando te viene la base de datos automáticamente la pasás a SPSS capaz que te viene en Excel o te viene separados por coma bueno podrías cada vez que te viene una nueva onda llamala así o nueva o un nuevo año o un nuevo semestre vos ya lo tenés preparado entonces rápidamente la ponés como corresponde para hacer el tratamiento estadístico si 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 bueno alguna duda consulta pregunta hasta acá no bien la tenemos una cuarta esta es la tercera tenemos una cuarta ¿no? o estoy confundido yo me parecía que no a ver yo había no la vi pero vi que en otros cursos por lo que decían los videos había una cuarta tres no esta es la la última en la de hoy bien lo que a mí me gustaría después ponemos una fecha ¿sí? que la podemos acordar para que venga más gente para trabajar que me parece importante el y me adelanto con esto para que quede grabado con respecto a perdón este el el módulo 4 que empezó hoy el módulo 4 es toda la estadística que se da que se da en el segundo y tercer nivel de SPSS o en los cursos de estadística inferencial o sea ya no es descriptiva acá lo damos así a las corridas para que ustedes aprendan a decir quiero comparar dos categorías cualitativas con ingresos lo que hicimos recién ingreso y salario ingreso perdón y género nivel educativo e ingreso y así sucesivamente o si tengo dos variables cualitativas un test de chi cuadrado etc la idea es ver muy abuelo de pájaro todos los toda esta parte del SPSS por eso me parece que vamos a tener que me gustaría si a ustedes les parece y lo acordamos después en la semana yo voy a mandar un un mensaje que días pueden todos que es ver todo esto que está acá analizar que vamos a hacer comparar medias tablas cruzadas cruzadas correlación regresión etc 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 entonces para que los que no sigan con el nivel 2 y nivel 3 del SPSS por lo menos le quede documentado las pruebas estadísticas que se pueden hacer con el SPSS las pruebas estadísticas más comunes no todas ¿está bien? o sea que no se asusten con los contenidos del módulo 4 porque es mucho pero la idea es tener una noción básica de cuándo se aplica test de student cuándo se aplica test de chi cuadrado cuándo se aplica análisis de la varianza cuándo se aplica correlación y cuándo se aplica regresión hablando rápidamente a eso nos vamos a dedicar esta última semana entonces vayan trabajándolo vayan haciendo preguntas y vamos a ver si nos ponemos alguna reunión dentro de 10-15 días si les parece bien si no tienen más preguntas terminamos acá la reunión y después como siempre la subimos al campo una preguntita ¿la próxima reunión va a ser dentro de 15 días y más o menos sí porque lo quiero consultar con todos para que vengan la mayor cantidad voy a poner un par de fechas y acordemos a ver y un horario y vemos cuándo inclusive si quieren un sábado a la mañana si alguno si ven un sábado a la mañana un domingo bueno también se puede hacer yo te conté todavía no subí la actividad que vencí no hay problema